Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 4 para continuar esta campañita, esta campañita o esta carrerita más bien, porque estamos aquí con Carlos Alcaraz, que vamos a jugar el Open de Estados Unidos y vamos con estadística de carrera, que quiero saber un poquito cómo vamos con la actividad de la temporada, tenemos un récord de victorias frente a derrotas de 65 a 0, esto me parece bastante increíble teniendo en cuenta que bueno, estamos también en máxima dificultad, entiendo que a lo mejor los grandes pros y tal podrán decir, bueno, pues es muy fácil, no sé qué, no sé cuánto, pero para mí, yo lo estoy flipando, yo sigo flipándolo a día de hoy y ya más, no me he acostumbrado todavía a decir, bueno, pues vamos a ganar, vamos a... no, no, todavía no me he acostumbrado, pero estoy más seguro, me siento más seguro y eso no es bueno, eso no es bueno porque te hace provocar, te hace al final generar más errores, ¿no? Confiarse, al fin y al cabo. Vale, tenemos ranking cuadro, vamos a ver el cuadro que nos ha tocado, habíamos tenido suerte, pues no lo sé, porque si bien estamos en esta parte, somos los segundos, así que el primero está Nadal en la parte izquierda y en la parte derecha estamos nosotros, que vamos a jugar contra el formoso este, que imagino que le ganaremos fácil, luego jugaremos seguramente contra Simon y ya después, en cuartos de final, lo más seguro es que juguemos o con Tomic, yo creo que no, o con Murray. Tengo muchas ganas del partido de Murray porque, a ver, siempre es para mí el jugador más complicado, ¿vale? Yo jugando partidos con Nadal, con Federer, bueno, con Federer no cuento mucho, pero ya sabéis, con Nadal, con Novak, contra Murray me cuesta sudor y lágrimas ganarle y que le haya ganado mi primer encuentro con Carlos Alcaraz me hace fliparlo, así que quiero jugarlo otra vez en plan reto, pero también tengo miedo de perder, lógicamente. En fin, en la parte baja de este cuadro, pues tenemos a, iba a decir a Davidovich, ¿sabes? A Davidenko y también tenemos a Federer por aquí, así que, bueno, ya veremos contra quién nos encontramos en semifinales y ya está, en la otra parte, bueno, está Djokovic y Nadal en la misma zona, así que igual hay una semifinal también entre ambos. En fin, sin más dilación, vamos a jugar esta nueva ronda, información del rival, lo tenemos aquí con la habilidad de experto en llegadas y explosivo. Experto en llegadas, ¿no? Lo voy a poner yo a prueba. Jugar siguiente ronda, tenemos una equipación nueva, Adidas, creo que era, así que vamos a ello. Ay, me entra hipo, tío. Me entra hipo. Nosotros tenemos contragolpe y más largo mejor. Tenemos un drive de 75, 75, pero potencia, tenemos 80, resistencia 89 y velocidad solo 68. Me gustaría tenerla un poquito más, la verdad. De hecho, me gustaría a mí cambiar la resistencia por la velocidad, ¿sabe? Pero bueno. ¿Ha dicho Alcaraz? Madre mía, se viene parteaco. Venga, vámonos. Bueno, se viene calentamiento. Venga. ¿No decías tú que llegabas a todos? Pues... Pues... Igual no, ¿eh? Pues... Igual no llegas a todas. Crack. A ver, ¿llegas a todas? No, no llegas a todas, amigo. No, no llegas a todas. Me gusta esa dejada, ¿eh? Me ha salido bastante bien. Tampoco llegas a esa. Ay, ay, el clickbait, chaval. El clickbait. Me cago en panini. Venga, vamos a darle. Bueno, regular. Nada, nada. Murray. Voy a por ti, Murray. Murray, voy a por ti. Ahora para que me toca ver Naptomic, ¿sabes? Que es como de los más malitos también en el juego. Si no me equivoco. La verdad es que apenas he jugado contra él o con él. No sé si hice algún reto con él. ¡Eh! Que ha dado línea, chaval. Ha dado línea. Pues sí que se parece un poquito a James Blake, ¿eh? Lo dije en el capítulo anterior. Al menos recuerdo que lo mencioné. O eso. O lo pensé. Y... Y sí que se parece un poquito. Venga, para tu casa. Vale, recordemos. Son dos sets a tres juegos. Si hay empate uno a uno, en cuanto a set, pues se jugará un super tiebreak. A diez puntos. No, a diez puntos o a veinte. Ostras, pues no lo sé. Pero bueno, aquí no vamos a averiguarlo. Al menos no en este partidito. Vamos a ello. Buena. Esa larguita. Sí, señor. No está nada mal. Entramos en pista. Vamos a subir. Bueno, no he subido. No sé muy bien por qué. Pero bueno. O sea, quería subir y a la vez irme un poquito a la derecha. Pero me he ido hacia atrás, más bien. Bueno, bueno. Relaja, ¿eh? Relaja, amigo. Que yo sí que llego a todas. Ay, que la tira afuera. Ay, que la tira afuera. Punto de break. Dos bolitas. Vamos a ello. Lo mejor de no cortar los vídeos es, uno, que no tengo que editarlos y no me tengo que preocupar. Y dos, que esto siempre está en máxima dificultad y nadie duda de que yo el juego lo tenga colocado en... O le baje yo la dificultad o algo, ¿sabes? Vamos. Uf. A ver. Ay, que mal, Pablo. Buena. Muy buena. Eh, me cago en panini con la dejada. Me cago en panini con la dejada, tío. Que la ha tirado... Se me ha quedado muy larga, tío. Pero fallo mío al apuntar, ¿eh? Buah, mira que le hemos dado potente, ¿eh? Y aquí va a hacer contrapié. Buena. Ahí ya no llegan, ¿no? Perfecto. Madre mía. Esta vez sí que ha llegado un poquito más. Venga. A sacar. Y a machacar. ¿Cómo que fue? Venga, hombre. Buenísima. Sube, 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 sube. Boleamos. ¿Qué hace con ese cortado, amigo? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Me cago en panini con los globos, tío. De verdad. Es que... Me pongo muy nervioso. Buenísima esa, ¿eh? Potencia. ¡Uh! Ha llegado. Buena. Qué lástima, tío. Muy potente, pero poco preciso. Un poquito de alcaraz. Un poquito de alcaraz. Ha llegado el tío. Llega esa. Venga. Vámonos. Pa' tu casa, amigo. ¿Hay algún vídeo en el que no haya dicho pa' tu casa? Yo creo que no. Yo creo que no. Vámonos. ¡Uh! ¡Qué buena! Bien, 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 bien. Cuarenta. Uno más. ¡Ay, qué mal, tío! Uy, ese paralelo, ¿eh? Qué buena. Se invierte el mamón. Se invierte el mamón, tío. No se llega a invertir. Y creo que lo reviento. O sea, creo que recupero. Más bien. No sé si lo habría reventado o no. Pero bueno. Jueguito. Jueguito. Vamos a ello. No sé cómo estaré contra Murra ahí, ¿eh? Yo no me veo tan bien como estaba en Roland Garros, por ejemplo. Pero bueno. No sé, a lo mejor ya tengo asimilado yo ya mi nuevo estado de, no sé cómo llamarlo, de jugador, ¿no? O de... No me sale la palabra. No la encuentro, más bien. No es que no me salga, sino que no encuentro la palabra que quiero utilizar para definir lo que quiero decir, ¿no? Bueno, qué buena. Uf, esa dejada es un poquito mala. Lo sabía, amigo. A ver la volea. Ay, casi, 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 casi. Bueno, no pasa nada. A ver si rompemos, ¿eh? Sería interesante romper. ¡Bum! De hecho, sería interesante romper dos veces para cortar un poco el partido. Pero bueno. Vamos a ello. ¿Qué haces, colega? ¿Para tu casa, amigo? ¿Cómo se ha equivocado ahí, no? Mira que la había hecho bien. El contrapié ese no me lo he comido de milagro. Buena. Buenísima también. Buenísima también profunda. La ha pillado bien, ¿eh? Creía que se le iba a ser más complicado. Y, ah, ¿te imaginas que llego, tío? ¿Te imaginas que...? Oh, ah, hubiese molado muchísimo. Bueno, no está mal. Profundo. Vale, perfecto. Y además fuerte. Es que... Esa es de revés. Y yo, yo, que te rompes el cuello, amigo. Esas de revés, la verdad es que... Y yo, que poquito ha faltado. Las que voy corriendo en carr... O sea, los golpes en carreras de revés... Uf, madre. Y bueno, y los de derecha también, ¿no? A ver si puedo hacer un buen ángulo. Ahí está. Dicho y hecho. 15, love. Buenísima. Perfecto. Vale, pues 30. Vamos a por... A por el game, ¿no? Que muchas veces un golpe en concreto me pilla ya con el botón pulsado, ¿sabes? Con el botón para golpear fuerte. Y a lo mejor justo en ese golpe, lo suyo es hacer un golpe preciso, ¿no? Lo digo por el paralelo de antes. Uy. Lo que no me siento muy bien es sacando, tío. Bueno, con Roddy, con ese saco increíble. Con ese sí que saco. Pero es que... Es que es normal sacar bien con ese, ¿no? Buenísima. Vale, pues a ver si podemos romper y acabamos ya. En 15 minutitos. Estaría bien, ¿no? A ver lo que peloteamos. Gracias. Por supuesto no me voy a dejar ni un juego, amigo. Vale, recuperamos. ¿Va a llegar? Muy bien. ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buena zancada. ¿Qué dices, patrón? Corre, 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 corre. Corre por tu prima. Me cago en Parini. Qué bueno. Vamos a verlo. La culpa es mía por tirársela a él, que se la he tirado queriendo. Y mira la zancada también. ¿Os habéis fijado que ahí en la red he querido hacerle el lío? Que me voy para la derecha. Que no, para la izquierda. Que no, para la derecha. Pero no ha sido, ha sido, ha sido en plan... A mí tú no me rayes. Te hago un globo y ya está. Y me ha dejado, vamos, con la cara roja. Buenísima. Vamos a subir. Qué mamón. Qué mamón. ¡Uah! Bueno, pues nada, 40. Lo suyo sería dejarme, pero no me pienso dejar. No me pienso dejar para nada. Si he superado a Nadal con un 40-0, o sea, me cago en Panini. A este también puedo hacerlo. Ahí va el primero, ¿no? Ahí va el primero. Venga. A ver si hacemos buenos restos también. Tío, si no se mueve el muñeco, ¿sabes? Pues... Problema. Gran problema. Menos mal que... Joder, voy ganando y todo el rollo. Pero imagínate que eso me pasa con Murray. Es que ahí me va a fastear mucho. Bueno, vaya golpe, ¿no? Me va a fastear muchísimo. Si eso me pasa en un momento crítico del partido... Ya, ya. Es que quería subir a la red con esa dejada, tío. No me ha subido el muñeco y ya me he rayado. Pero bueno. Muy buena esa. Muy buena esa. Ay, qué mal. Buena. Vale, vamos. Bien ahí el contrapié. Y fuera. Ok, 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 ok. Me costó un poquito más, ¿eh? Tío, de verdad. Es que siempre muy cerquita de la línea, ¿eh? No sé tampoco por qué fallo. Bueno, a ver. El saque mío... También es que es verdad. Es que el saque mío... Tiene que ser una patata, entre comillas. Qué mal. Mi saque... A ver, yo no tengo mucha puntuación de saque. Con lo cual... ¡Eh, eh! ¿Qué dices? Este golpe ha sido una patata porque no me esperaba que la pillara. Creía que era... ¿Buena? Ahí está. Venga, para tu casa, amigo. Bien hecho, ¿lo ves? Esto es lo que quiero hacer muchas veces y no me sale. Bueno, vete más para atrás, amigo. Menos mal que los golpes del nota este no suelen ser cortos. Ay, tío. El contrapié no ha salido, ¿eh? Pero bueno. Y aquí tampoco porque ese golpe... Bueno, ese golpe que hago... De inversión, tío... No me suele salir bien. Buenísima. Buenísima. ¿Qué dices? No, hombre, no, ¿eh? No, hombre, no. No, hombre, no. No, no, no. Que he perdido el saque. Que he perdido el saque. Que he perdido el saque, tío. Me cago un panini, chaval. No, si al final se me lía. Definitivamente no estoy tan bien como antes. Joder. Aún así se va a cagar. Buena. Venga. Creía que le iba a pegar un poquito más fuerte, ¿sabes? La bolea, pero... Pero bueno. Muy buena, tío. Me he movido demasiado. Eh... Vale, 15 igual. No pasa nada. No pasa nada. Más tensión, tío. Más tensión. Está guay. A ver, tener un partido ha sido un poquito más complicado. En primera ronda está bien para espabilarme. La verdad. Mira qué paralelo. Es que me cago en su prima, colega. ¡Qué buena! ¡Qué buena también! ¡Qué mala esa! ¡Qué buenísima! Pero el nota es que pilla todas, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Está un poquito asustado, ¿eh? Le está dando ahí con mucha potencia. Digo, jeje. Espérate que... Igual la pilla también, ¿eh? El nota. A ver esa. ¿Buena? ¡Mira qué buena! Sí, señor. Mira qué buena. Pues esa es la que tengo que hacer de invertida. Ahora sí me ha salido bien. Y menos mal que me ha salido bien, porque ahí en volea se me podría haber complicado, la verdad. Mira qué buena esa. Vámonos. Pues ya está, recuperado. Ahora no perderé el saque como un tonto. Joder, colega. Cuando pueda hacerle así... ¡Pum! ¡Eis! ¿Te imaginas? Hubiese molado, hubiese molado. Buah, qué buena. Nada. Dásela más rápida. Ahí, ¿qué hago, tío? Como no haga un cruzado potente o algo así... Buena, esa larga. Bien, 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 bien. Venga, va. 15 iguales, ¿eh? No nos complicamos. Saca abierto y pa' adentro. Ni un ace, ¿eh? Bien. Joder, no subo ni de coña con esa mierda de golpe. Pero bueno, él también ha hecho otra mierdecilla de golpe, así que lo hemos aprovechado. Muevete rápido. ¡Uf! 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 Por poquito, ¿eh? Bueno, bueno, no voy a ver esto. Otra vez está humillada. No la pude inserir. En fin, victoria. 20 minutos. Me cago en panini. Con la primera victoria. Siguiente ronda. A ver quién me toca. Lógicamente, Simón. Muy bien. Ya le hemos ganado una vez. Así que vamos a por la segunda. Experto en contrapies. Invasión de cortado y cañonero diésel. Hay que tener cuidado entonces con los contrapies, ¿no? Diría yo. Pero bueno. Bienvenido a Arthur Ashe Stadium aquí en Nueva York City. Qué bonito es el estadio, ¿eh? Muy bonito los clores y demás. En fin, ahí estamos. Vamos a ello. Tío, qué poquito ha faltado. Y ahora es que este, como es más pro, me va a costar menos. Los pros me cuestan menos. Toma. Muy bien. Venga. Ahí está la invasión de cortado. Pues toma, es contra cortado. Vale, vale. Buenísima. Y buenísima. Vale. Venga. ¡Uh! ¡Uh! He buscado su revés, pero tío, es que aún así... No me esperaba eso, tío. Me esperaba ya mi ganador, pero ha sido una patata, tío. Ha sido una patatoide. Buenísima. Buenísima. ¡Vamos! 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 Lo estoy sacando muy bien, ¿eh? ¿Qué hago ahí, tío? Es que he angolado muy bien, ¿eh? Nota, o sea... Me he invertido demasiado, ¿eh? Bueno. Qué pedazo de golpe ese, ¿no? Bueno, 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 bueno. Entra, sí. ¿Cómo ha... ¿Cómo ha desaprovechado... ...la oportunidad? Buena. Me cago en su prima, ¿eh? Es que no sé para qué subo, tío. Sí, soy malísimo boleando, pero es que me gusta también subir a la red, ¿sabes? Pero es que no era el momento. Buen ángulo. Y buena. ¡¿Qué dices?! ¿Para tu casa? ¡Hombre, ya! ¡Válgame Dios! Tamaña insolencia, ¿eh? ¡Joder, con...! ¡Tío, de verdad! ¡Qué mierda de...! ¿Buena? ¡Apretamos! ¡No! ¡Joder, justamente me... Justamente me acerco a la rima y me hace el globo. Es que me cago en panini, tío. Es que me cago en panini. Me ha acercado la red para machacar la bola. Aunque la tirase yo fuera. Me cago en panini, tío. Madre mía, madre mía. Se va a comer un ace. Bueno. Buenísima. No, no, no te ha llegado. Vale. Bueno, menos mal. El no te llega, pero a cuartos o a semifinales no va a llegar. Eso está claro. No es que no sé dónde estamos. Estamos en cuarto ya, ¿no? Venga, a correr. Bien. Yo subo, ¿eh? A mí me da igual. Si hay que subir, se sube. Me gusta subir. Aunque luego fallo. Habría que ver las estadísticas de cuántas voleas, ¿sabes? Fallo y tal. Buena. No, hombre, no. Intenta apuntar paralelos, ¿sabes? Bueno, 15 iguales. Vamos a ello. Buenísima. Y llega, nota. Ese golpe es una patata. A ver con la invasión de cortados, colega. Buena. Es que esa profunda, tío. Es clave, ¿sabes? En la realidad tú intentas hacer eso y se te va. Se te va a larga. Bueno. Hablando de irse. Me cago en pañini, tío. Vaya cañita. Últimamente en cada capítulo hago una caña, tío. No puede ser eso. Qué buena. Ay, tío. Es que me ha gustado mucho el... Me ha gustado mucho el ángulo, tío. Digo, verás, verás el ángulo. A ver el ángulo que consigo ahí, pero... Qué lástima, tío. Joder, he dudado muchísimo, tío. Le iba a hacer un paralelo, luego he cambiado. Buena esa. Vamos. Vamos. Le iba a hacer una dejada, tío. Le iba a hacer una dejada y no se la ha hecho por poco. Buena esa. Madre mía, colega. Madre mía, colega. Me está haciendo correr el don Simón, eh. Me está haciendo correr. No estoy, eh. No estoy para nada, tío. Buena. Buena. Muy buena dejada. Buenísima. Bien, Pablo. Bien. El tema era que si subía a lo mejor esa me la pillaba, eh. Porque ha ido muy, muy arriba. Tenía que ser más angulada y ha ido muy, muy profunda. No, 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 no. Le he hecho un contrapié. Aunque no quería. Quería un paralelo, tío. Pero me equivoco. Bien. Más profunda, tío. Y la hubiese ganado. Buena esa. Así tiene que ser, tío. Así tiene que ser. Buen saque. Y... Joder, colega. ¿Cuánto tarda en caer la bola? Otra vez igual. A ver, ¿ahora? Al menos le hemos pillado el... El contrapié. Joder, no he visto la bola, tío. ¡Madre mía! Buena esa. Buena esa también. A tu casa. A tu casa, amigo. ¿Cómo le corta el ritmo ahí, eh? No se lo esperaba. Sí, señor. No se lo esperaba. Nos ha costado, pero... Pero hemos ganado nuestro juego, eh. Nuestro... Nuestro maldito juego. Esta me gustaría machacarla mejor, tío. Sobre todo angularla. Pero es complicadita. Aquí lo he hecho muy bien. Está muy... Muy lejos. Así que guay. Venga. Se viene. O sea, no soportaría que me ganara un francés, ¿sabes? O sea, por favor. Uf. Vale. Ese revés tendría que ser... Cruzado, creo. Para recuperar un poco más la posición, ¿sabes? Por el cuerpo y tal. Es que este juego lo tiene todo, tío. Si haces un revés paralelo... Te cuesta más el corregir, ¿sabes? La postura y tal. ¿Llega? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, tío. Qué buen globo. Tío, me voy a alejar de la red 4 metros, ¿sabes? Y este tío, ¿qué hace, chaval? Vaya golpe, colega. Que no le gano, ¿eh? Que yo no quiero un tiebreak. Que no le gano sus saques. A ver, es que... A ver, técnicamente. En un tiebreak tengo las de perder. Porque si él me está igualando mi sac... O sea, cuando yo saco, él me está más o menos igualando y tal. Y cuando él saca, me revienta. Pues problema gordo, ¿no? O sea, vemos que el problema aquí es el medio juego. O sea, es el peloteo. Es que ha sido muy poco profundo, tío. Vale, bien, bien, bien. Lo estamos moviendo. Buenísima esa profunda. Alcaraz. Qué patata ha sido esa, tío. Lo estoy cansando queriendo, ¿sabes? Lo estoy moviendo queriendo así. ¿Por qué? Porque pierdo. Porque pierdo. Porque pierdo. Me cago un suprimo, tío. Digo, porque gano el punto, entonces está cansado para sacar y le hago algún resto ganador. Sí, sí. Es que es hablar para que suba el pan, tío. Vamos. Venga, bien. Céntrate, tío. Céntrate. Buena. Buena. Va. El saque no lo podemos perder, tío. Ah, qué hostia. Vámonos. Qué leche, ¿eh? Qué leche. Y otra más. Mira, 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 mira. Venga. Crack. Ha sido rápido, tío. Te vas a cagar ahora. Buena. Buena. Lojito. Me voy para atrás. Hijo mío. Le estaba dando para atrás. He dicho, me voy para atrás porque pensaba, a lo mejor me hace un globo. Le he dado para atrás, pero no se me ha movido, tío. Me cago un panini. No tan huele a un montón, ¿eh? Y menos mal que llego. Y esta, esta que llego, es muy buena. Esa derecha corriendo, tío, es muy buena. Es brutal. Me pasa que tendría que hacerlo más veces. Y Murray, a ver, esto, dentro que cabe, es muy buen, muy buena práctica contra Murray, ¿eh? Porque Murray ha sido peor. Ish. Buscaba la dejada, amigo. Buscaba la dejada angolada. Profundidad. No me están saliendo bien los golpes, pero bueno. Buena. Joder, qué patatoide. Qué patatoide, tío. 40. Esto se va al tiebreak. Uf, tiene pinta. Qué mamón. Simón. Experto en contrapié, ¿no? Algo así era. Pues, contrapié que me ha hecho. Contrapié que me ha hecho y aquí hay que darle duro. Me he equivocado, tiene mi invertido. Me cago en su prima. Buena. Vamos a bajar un poquito la bola. Seguimos bajándola y pausándola. Y lo sabía. Mierda. Profundo, por favor. Vamos. Vamos. Venga, bien. Buena. 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 Lo veía claro. Me he ido para allá porque lo veía ya tan claro. La pelota estaba bajando tanto que hacer un paralelo era prácticamente imposible, tío. A no ser que lo hicieran muy profundo. Liftado y tal. Es raro. Si no, fijaos. O sea, fijaos la bola lo que baja, ¿veis? Y he dicho, me coloco bien y a ver si mete el paralelo pues mira que lo meta. Pero... Buena. ¿Y? Vamos. Ay, qué golpe. Vale, ¿contrapié? No. Pero... No ha hecho falta. La verdad. Uy, 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 uy. ¿Buena? No, tío. Pa' atrás. Pa' atrás. Corre. Buenísima. Bien, 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 bien. ¿Cómo he regulado? He tenido que regular ahí porque digo, en red, en red estoy muy jodido. O sea, es que no he definido, tío. Es la putada. Buena. Muy buena. Bueno, 4-2, ¿eh? Más o menos 2-4. Vamos más o menos bien. A ver si rompemos, tío. Uf. Mierda. Demasiado rápida se la he dado. Un golpe más lentito me da margen a recuperar posición. Buena. No, 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 no. El input lag. Bueno, no pasa nada. Vamos. Buen ace, tío. Buen ace. El primero, ¿no? De hoy. Uf. Hubiese molado un segundo. Buena. Buenísima. Eso es lo que necesito. Vámonos. Tres bolitas, ¿eh? Ojo. Buena, 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 buena. Lo sabía. Ha sido adentro, ¿eh? Mal golpe, tío. Tendría que haber sido un cortado, quizás, ¿no? ¿Un globo? Hmm. Plan defensivo, un globo. Ni de coña, ¿no? Y la atrás fuera. Se ha costado, ¿eh? Mira las patillas que se me han puesto. De lo que ha durado el punto, gente. Yo no sé por qué se... Se medio traban, tío. Las... Este, ¿qué es? El globo, ¿no? ¿Qué me hace? El muy mamón, tío. Ah, no. El angulaco. Vale, pues primera partida, 16 minutos, tú. Que nos vamos... Nos vamos hoy largo, ¿eh? Hoy nos vamos bastante largo de... Qué buena, tío. Qué buena. Me lo imaginaba que iba a jugar cruzado, tío. Pero es que aún así... No ha sido muy buena la dejada, entonces. Lógicamente. Qué buena. Porque ha botado demasiado. O sea, ha llegado bien. Tío, eh... Odio que el pelo se le ponga así, tío. Al muñeco. No sé por qué está pasando. Eso es una mierda, Pablo. Tengo que tener un poquito más de paciencia. Buenísima. Tengo que tener un poquito más de paciencia. Y no apretar tanto las bolas. No pegarle tan fuerte siempre a la bola. Y jugar más... Más preciso, tío. Pero no es fácil. Ahí está. Buen golpe. Buena. Mierda. Buenísima esa. Esa es muy buena. Me ha salido además muy profunda, tío. Me ha salido muy profunda, tío. Vamos a ello. La puta madre que parió panete. Pablo, idiota. Vale, buenísima esa. La dejada esa que he hecho. ¿Tocaba? En verdad no tocaba, creo. Pero la tenía que haber hecho bien. No. Coraje, tío. Venga, que lo tenemos, hombre. Me ha salvado dos puntos, tío. Voy a beber un poquito de agua. Y a ver si él nota recuperar el pelo bien, tío. Me está poniendo eso nervioso. No sé por qué de repente él como que la textura, no sé, lo flipa un poco la textura o algo. Pero bueno. Vamos a ello. No se me arregla el pelo, pero bueno. Buenísima. Brutal. Venga, para tu casa. Joder, muévete. ¿Por qué no se me mueve el muñeco, tío? En el resto. Qué buena esa, ¿no? Y esa qué mala. Venga, flojita, amigo. Hijo de su prima. Flojita, flojita. No le puedo hacer eso. Tengo que jugarle más largo, entonces. No, tío. Buena. Buena, 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 buena. Cuarenta iguales. Ya está. O sea, si yo domino este golpe, o esa pelota que me pone altita, le puedo dar bastante buen ángulo. Fuera. Es que me cago en todo lo cagable, ¿eh? Uy, uy, uy. Corre. Corre, tío. Ha intentado buscar el paralelo profundo, tío. Ya está, a tomar por todo. Se la he regalado un poquito. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ya le ganaremos. Y tengo que hacer saques mejores, ¿eh? Y es que no, no quiero subir. No me lo creo. Pero corre para atrás, amigo. Pero es que te has quedado mirando la bola para arriba. O sea, vaya globo, o sea, es que es de aplaudir. Simplemente eso, es que vaya globo que me ha hecho. Y no sé por qué no salgo para atrás rápido. No sé, a lo mejor tiene que ver con los reflejos. A lo mejor tiene que ver a que le tengo que dar a un botón para que salga también para atrás. No lo sé. Pero bueno, lo ha hecho muy bien. Las cosas como son. Me cago en todo lo que hable. Buena, va. Buenísima. Venga. Vamos. Venga, para tu casa. Bien. Habéis visto que ni me he atrevido a subir, ¿no? Para no cagarme. Buena. Buenísima. Bien. ¿Eso qué es, Pablo? Pregunto. Buenísima. Y buenísima también. ¿Para tu casa? Bien. Para su casa. Vámonos. Buena. Buena. Buena, tío. Y yo qué pelo más asqueroso. Amigo. Qué pelo más asqueroso, colega. Buena. Bien. Aquí he dudado, tío. Parecía que llegaba antes todo. Venga, muy buena. Muy buena dejada. Sí, sí. Va. Venga, venga, venga. Venga. Bien. Doble falta. Una ayudita. Una ayudita. Puede ser la doble falta que hace que pierda el partido. Tío. ¿Por qué se acerca tanto a la bola el colega? Me cago en panini, tío. Muy buena. Muy buena. Buenísima, va. Vamos. Vamos. Está haciendo un... O sea, el tío este, ¿qué pasa? ¿Ha mejorado? Bueno, un ace. Ok. A 158. Vale. Es... Claro. A este, ¿dónde le gané? ¿En un gran slam también? ¿En Francia fue? Pues no lo sé. No sé... No sé dónde fue, pero... Pero claro, esto es un gran slam y aquí el nivel lo sube en... Si, si ahora, si este tío ha jugado o está jugando mucho mejor de lo que está jugando antes. A lo mejor soy yo que está jugando peor. ¿Vale? Pero... Si este tío está jugando mucho mejor de lo que antes o recuerdo o lo que sea. Murray, ¿entonces qué, tío? Mierda. Que no me rompa ahora, ¿eh? Venga. Bueno, bueno, bueno. Llega forzadísimo, ¿no? Venga, bien. Recuperamos. Uy. Este mamón, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué línea! Y el golpe mío ha sido malísimo porque creía que... Es que ni de coña. Y además invierte el mamón. Hijo de su prima. 15-40, ¿eh? Venga ya, tío. ¿Cómo que fuera? ¡Vamos! No se lo esperaba, tío. Venga. ¡Buenísima! ¡Vamos! Se acabaron ya las enterías. ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por... No me lo creo, que tira afuera. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo creo, tío. Me cago en su puta madre. La tortilla francesa. A tu casa. No me lo creo, tío. Buena dejadita. Tío. Tengo mucho miedo. Y la... Es que de verdad, tío. Es que de verdad. Es que de verdad, el tío. Es que de verdad. Es que vaya mierda de voleas. ¡Vamos! Joder, vaya golpe de más malo. Joder, vaya golpe más malo. Vaya dejad más malo. Vaya todo más malo, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero perder, colega. No quiero perder, tío. Buah, qué buena. Cuarenta. Y yo como... Ya está. Cállate. ¡Joder! Joder. Vamos, coño. Un puto ace por fin, tío. Es increíble. Podría haber sido otro. Es que es demasiado... Lento. Buenísima. Esa es. ¡No! Es que el golpe es malo, tío. Porque le he dado el botón. Con mucho tiempo ante la acción. Tío, qué injusto. Hostia, que ha llegado el nota. Y tengo un maldito tic de darle al botón cuando no tengo por qué coño darle. ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Tie break, gente! ¡Tie break al final! ¡Que cago en su primo! ¡Vamos! ¡Al final! ¡Como antes! A ver si aprendemos de este partido. Porque es que vaya telita. No, no, no aprendemos. No aprendemos a hacer buenas dejadas y no aprendemos a tocar de mí. No aprendemos. Pero sí sabemos angular bien, ¿eh? ¡Venga, tío! Buenísima. Se ha quedado parado. Estupendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Profundo, va. Tío, tío. ¿Por qué no hago una maldita dejada buena, tío? ¿Por qué no hago una dejada buena y un golpe bueno en paralelo? Todos los golpes que estoy haciendo son malos. O muy pronto o muy tarde, tío. Uy, 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 uy. Joder, otro golpe malo. ¡Ahí! Joder. No sé qué nota llega. Llega esa. Buena. Buena. Bien fuerte ahí. Bien fuerte ahí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un puto ace! Ya van... Tres, ¿no? En todo el partido. Toma, ángulo. Menos mal, menos mal que no ha entrado porque otra vez le he dado a X antes de tiempo. Pero es que le doy... Para pasar la cinemática, yo que sé por qué le doy, tío. Porque... Le doy porque creo que tengo el punto ganado, ¿sabes? Si no creyera que tengo el punto ganado, no le daba, lógicamente. No sé cuánto le he dejado al final en tiebreak, pero... Para tu casa, amigo. Me ha costado la misma vida, pero para tu casa. Una hora. Gente, una maldita hora. Murray, se viene Murray. Se viene Murray. Se viene Murray. Experto en llegada, experto en contrapié, golpes bajos. Esto va a ser una locura. Vamos a ello. Mi pregunta es, ¿qué pasa si tiro yo el cable ahora? Es mi pregunta. O sea, ¿se guardan los otros partidos o no? Porque si no, se podría hacer trampa. Aunque entiendo que este partido no se guardaría. Que estaría bien, pero bueno. Estamos en cuartos de final. Creo que estamos en cuartos de final. Buen saque. Buena. ¿Cómo hago yo esos golpes? Estoy bien jodido, ¿eh? Muy, muy, muy jodido. Muy, muy jodido. Buena. Eh, ¿qué haces, Pablito? ¿Qué haces? Mira, no me voy a invertir en la vida, tío. No me voy a invertir en la puta vida ya, ¿eh? Buen. Va. Buenísima Buenísima Línea, ¿eh? Línea Claro que me voy a invertir, tío Si es que es mi estilo Cada vez que digo algo Cada vez que digo algo, digo lo contrario Me podría haber invertido ahí Y no me he invertido, toma esa Buenísima, profunda, bien Vamos a ello, sacas tú No sé por qué mi muñeco no se mueve, tío ¿Vamos? Venga Muy buena Ahí, ¿qué hago, tío? O sea, o hago un mejor golpe plano O sea, un mejor paralelo O angulo o algo, ¿no? Porque es que no sé Ay, qué mal golpe Venga Buena ¿Cómo has podido, amigo? ¿Cómo has podido, va? Buena Fuerte, por favor Joder Menos mal que le da profunda, tío Vamos a buscar la profundidad, lógicamente Pero me esperaba también un golpe más fuerte ¿Sabes? Una gole más fuerte Eh, cuando quieras le das ¿Sabes? Ay, 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 ay ¿Cómo estamos? Joder, ¿cómo estamos, colega? Con el aim, ¿eh? ¿Cómo estamos con el aim, amigo? Ahí está Esa es ¿Cuántas veces he tenido que dar un golpe para hacerlo bien? No sé ¿Siete? Venga Esta vez no me he ido directamente al centro Porque digo Espérate, el paralelo Ojo, cuidado, el paralelo Y el miedo que tenía es que era Era que la angular De locos ¿Sabes? Pero bueno Eh Que le acabo De brequear Joder, ¿habéis visto los golpesos tan malos? Buena Bien, venga, va El primer set lo ganamos fácil La verdad es que jugar contra Simona está bien, ¿eh? Creo que Simona era más complicado También te digo Pero No sé A lo mejor aprieta ahora un poco O a lo mejor yo he mejorado también, ¿no? Bueno A lo mejor estaba tan preparado mentalmente contra Contra Murray que Don Simón Me ha pillado de sorpresa Sobre todo cuando Coño Le gané antes, ¿no? La primera vez que jugué le gané Y no recuerdo un partido duro O sea, no sé cómo quedamos No me acuerdo ni dónde jugamos Pero No recuerdo un partido duro Entonces Es el temario Que A ver esa Qué buena Tiene el punto perdido en 8 puntos Es que 8 puntos seguidos Yo a Simona no le ganaba ni 3 seguidos Ni 3 Bueno, qué mal Joder, Pablo De verdad, va, eh Al menos sé que no tengo lag Una profunda, va Buenísima esa Buenísima esa también Y esta la apretamos Para tu casa Bien defendido Bien defendido A ver si empieza a jugar ya Como yo sé, tío Buena Buena, ¿no? Va Buena Muy buena Venga No pasa nada 30 iguales Te gano 2 puntos Y para tu casa El primero Se viene Perfecto Me estoy acordando ahora Desde Los dos ángulos Que fallé Con Simón, tío Madre mía Eh, hola Hola No te hago una tejada Ni la vida, amigo O sea ¿Qué ha sido eso? De ángulos, ¿sabes? Qué locura ha sido esa, tío Lo que pasa es que a mí Los ángulos Pues ya sabes que me gusta, tío Qué buena Qué buena, tú Qué buena Cómo nos hemos defendido ahí Es que La bola esa Que he echado Profunda Ha sido increíble Contrapié Contrapié, ¿no? Te imaginas Que se la ha hecho de nuevo Buscando el contrapié Ni de coña Eso que lo haga la máquina Yo no Buenísima Buah Que saque Vamos, vamos, eh A la T Exacta Todavía no hago bien ese golpe Uy Me he engañado No hago bien ese golpe Ese paralelo Me falta nada, tío Para hacerlo bien Yo creo Buena Venga, pa' tu casa, amigo Parecía como más fuerte El golpe de Murray, ¿no? Pero llega a ser Profundo, profundo Ahí sí que me pilla Vamos Buena Ay Ay, 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 ay Madre mía Lo que está perdonando Murray Toma Toma, ángulo Toma, ángulo Que vamos Vale, tranquilidad Fuerte Subimos Pa' tu casa Ojo Vale Cuando corre así Digo Espérate que va a llegar Pero no Me, 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 me Raya Me raya, me raya, me raya Me raya Buena Buena Vamos Qué buena esa Joder, ha sido la leche, ¿no? Ese golpe Qué buena Qué buena Qué buena Qué dices Qué dices Yo no veo a mi jugador Yo no veo a mi jugador No me da tiempo Veo al muñeco Y no veo lo que estoy haciendo Moviéndome, tío Buenísima, va Te quiero dejar en blanco Murray Te quiero dejar en blanco Amigo Tenía miedo de ti Ya no Eh, qué haces, Pablo Qué haces, Pablo Lo ve, ahí ya me he movido otra vez mal Mira que me lo había echado fácil Uff Buena No, 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 no Buena Va, corre, corre, corre Nah, tío, ni de coña Me cago en la puta Te quería De verdad que lo quería dejar a cero, tío Si es que me cago en todo ¿Para qué coño hablo? ¿Para qué coño hago? ¿Hablo? ¿Para qué coño hago una dejada? ¿Para qué cojones me muevo raro? Una dejada la hago porque me gusta, cojones Y ya está, tío Puto Nada, tío, ¿qué pasa? Nah, venga, 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 venga Y me hace un lobo profundo Es que la ia Es que la ia O sea El nota juega El nota juega Mierda Mierda, tío Me estoy poniendo nervioso Buena Joder, colega Es que es la meta muy profunda el mamón Madre mía Buena esa Vamos Y ahora hago una línea, ¿sabes? Ahora esa que está más ganada Hago una línea Buenísima Invertirme, tío Es perder tiempo Invertirme es Vacilar Nah, es que no me lo creo Nah, es que soy tonto Ya está, ya está Soy tonto No lo voy a ir Soy tonto Digo, venga A ver si me la hace de nuevo Y tanto que me la hace de nuevo ¿Sabes? Vale 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 Es que quiero vacilarle con una dejada Pero obviamente Pues no puedo No puedo A tu casa Tío ¿Qué es esto? Nah, y la tiró fuera Porque le da muy tarde Buenísima Buenísima No, no O sea Ganas de una dejada ahí Sí Me han entrado Mira, se me ha bugueado otra vez el pelo, tío Me cago en Panini, tío Buena Venga Pa' tu casa 3-0-3-1 Pero es que este último Es que, de verdad El 3-1 ese No tendría que haber sido Pero es que no consigo Tío Es que además El globo que me ha hecho Y ese club De locos, eh De locos Pero bueno Siguiente partido Esto no va a parar Hasta que finalice Federer Vámonos Un partido fácil Y luego me tocaría O Novak O Nadal ¿A quién prefiero? Me da igual La verdad Me gustaría jugar con Novak Otra vez La verdad Pero Pero bueno Vamos a ver la presentación Tranquilamente Y ya está Y un 3-0-3-0 Y espero que sea rápido El partido Que llevo Una hora Y 11 minutos Y 11 minutos Y ahí estamos Muy bien Vámonos Vámonos Buen ángulo Eso es lo que yo quiero hacer Tío Con esa inversión Ya está No A Federer Es un paseo O sea O sea Federer Es un paseo Luego en el último juego Tontearemos Porque me gusta Dejada, globito y tal Pero Ahora mismo voy a ir a A por él a tope A no ser que suba O algo Bueno vale Me callo ya un poquito Vale Federer Tranquilo No te enfades Toma Por picado Voy a tela Va a subir Ostras Que guapo ¿No? Este juego Tiene de todo ¿No? De animaciones Y de todo O sea Es que me flipa El globo ha sido muy bueno Como que no llegaba Aunque creo que si llegaba Pero bueno Y eso O sea Flipante Buenísima Eso es lo que tengo que hacer Esos son los golpes Tío Que no me están saliendo Y ahora sí Me salen con Federer Porque bueno Mira Porque estoy más relajado Mierda Mira Dos bolitas de break Tan tranquilamente Uy Uy Y huy Es que igualito El peligro que me da ¿No? Igualito Una alcaraz Profunda Y mira Mira donde la he colocado La he colocado Profunda Y bastante Paralena Tío Y luego Y luego eso Cuando quiero hacerlo No me sale Mira que hostia Amigo Pues nada Pues nada Ahí tenemos el primer set Esta mira Mira para el cielo Diciendo Bueno Me ha tocado Otra vez alcaraz No puedo con él Y ya está Ojo No sabía No sabía que la tiraba afuera Es que he intentado hacer el globo ¿Sabes? Para que intentara correr para atrás Y todo el rollo Pero bueno Ya está Es que es facilísimo Es que es facilísimo Esas dejadas me cuestan Madre mía Qué bestialidad Venga va 30 iguales Rompemos Bueno Toma Hola afuera Ojo que sube Qué pena Mierda 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 Tengo ganas de jugar Dos puntos más ¿Sabes? Al menos no más De lo necesario Es decir eso Para que Federer pille todas ¿Vale? O sea Cada vez que hable Pasa Cosas opuestas Tío Es increíble Qué dejadón Qué dejadón Amigo Qué dejadón Qué dejadón Bueno Lo hemos celebrado Muy tarde Vamos a ello Vale ¿Me ven? Esa cualquier otro Habría llegado Y me habría reventado Federer Federer no Federer es un buen chico Se porta muy bien Con nosotros Vamos Bueno es que Habría que comparar De tiempo Que he echado yo Con Don Simón Con Murray Y luego con Federer ¿Sabes? El tiempo Ha sido Vamos Muy diferente Buenísima Venga pues rompemos otra vez ¿No? Exacto 2-0 Y ganado Y a por Nadal O a por Djokovic Que tengo bastante intriga De a ver quién ha ganado Tío Qué flojo Tío Lo estoy haciendo correr Queriendo Nada Buenísimo No voy a la repa Es que ni siquiera Ni siquiera en volea Te lo han puesto A Federer En plan Dominante ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Palisote No me lo creo Es que eres malísimo Federer Me cago en tu prima Es que eres muy malo Es que eres muy malo Es que eres muy malo Tío Ni siquiera esa paralela Me ha reventado Murray me habría reventado Cualquiera me habría reventado ¿Sabes? Pero bueno Punto de partido Vamos a intentar Hacerle un globo No sube Buen globo Vale Bien Una volea que has hecho bien Colegas Y no te he hecho el paralelo Porque quería así el punto ¿Sabes? Bien Otra volea que has hecho Bien Y era muy fácil La volea ¿Sabes qué? Que ha tomado por culo No tengo ganas De que me iguales ¿Sabes? Mira Pues ya está Claro Esta es la que me ha perdonado Tío A ver Era un buen paralelo Voy a poner a favor Mía también ¿No? Y de él Era un buen paralelo O sea Al final Pero bueno Jugar la última ronda Contra Nadal Me lo esperaba Tío La verdad que me hubiese gustado Jugar con Djokovic Creo que podría ser más complicado Quizás Pero bueno Vamos a ver Nadal Que Nadal llega a todo También O sea que Vamos a ello Se viene Se viene último partido Se viene último partido Se viene último partido ¿Sabes? No hay tres atuendos No hay tres atuendos Que hay que desbloquear y tal Pues molaría Que se vieran con esos atuendos No sé por qué Pero me ha parecido escuchar No sé qué No sé qué es Federer Pero imagino que no Vamos a ello Vamos a ello Buenísima Vale, cuidado Vale, estupendo Venga Te voy a desesperar No, lo siguiente Corre Te imaginas que llego Qué pena Mmm, qué lástima Vale, ahí viene al revés Pero Me ha machacado Bueno, son los primeros Peloteos Vale, bien Fuera No me lo esperaba Qué buena A ver Yo le abro eso Si Si lo hace bien Es punto Si no lo hace bien Muy probablemente Sea punto mío Mi pregunta es ¿Por qué le saco a la derecha? No Bien 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 Esa era, ¿eh? Ese era el golpe, tío Vale Vale, fácil Vámonos En blanco Y con ex Estupendo Saco a 189 O a 200 Incluso a veces Y Y mira que no Que no soy De sacar ¿Sabes? Vaya hostia, ¿no? No sé por qué hago estas cosas La verdad Pero bueno Pero él la ha liado Él la ha liado muchísimo Menos mal que no me ha pillado el contrapié Uff No, no sabía que la fallaba, tío ¡Aaah! Qué pena Por intentar darle lo más fuerte posible, tío He fallado Por muy poco The time Buena Y fuera Vale Dos bolitas En the break Ojo, tío Bueno, menos mal Que he llegado, ¿eh? Ah, que llego también Vale Vamos a ello Lástima Busco un buen resto, tío Pero No lo encuentro Esa es muy buena Y esa también Venga Vámonos Ya está Fácil Este set Para mi gusto Lo debería tener ya ganado Muy buena ¿Eres gilipollas, Pablo? ¿O qué pasa? No Vamos Vamos Buenísima Bien 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 Venga A romperle dos veces Y a ganar Venga Vamos a ello Buenísima Estupendo Subo Acortando puntos Venga Qué lento Ha reaccionado, Pablo Muy buena Venga, va No pasa nada Joder Mamón Qué buena Muy buena Muy buena Buen saque Vamos Tío Tío, no consigo restar bien Va a tomar por todo Bueno, pues me ha ganado Me ha ganado el juego, tío Sí, señor Me ha ganado el juego Buenísima Ya está Saco a 201, tío Es que Qué es esto Qué es eso Lo ves Qué es eso A 170 y pico Y no soy No soy sacador Tú Bien Ahí Buena, buena, buena El 40 y 15 Bien Me ha entrado No Ojo No, no, no Increíble 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 Vaya punto de locos Este cortar Lo he hecho un poquito mal O bastante mal Y bueno Este lift Le he dado mal Y por eso Ha sido más globo, tío Porque era un lift ¿Sabes? Angulado Lo que pasa Que le da fatal Y me ha salido así Así increíble Ha sido suerte Vamos Qué mamón Creía que iba a jugar el cruzado Tío Digo No voy a Si me juega el cruzado Estaba pensando ya No voy a llegar De todas formas Buena Vamos Uy, uy, uy Casi Increíble Que el Simon Me haya costado tanto Tío Todavía lo estoy flipando Y luego con Nadal Estoy riéndome Que me río de ti Nadal Que me río de ti Mira Te podría estar viendo Ahora mismo una serie Mientras juegas contigo Con los pies Además Te imaginas ya Todo faltoso Uff Vámonos Increíble Esa última Mira, mira Los brazos enjarra No se lo explica Lo que ha fallado No, la animación es brutal La animación es brutal Gente La animación Es putamente brutal Es que Eso lo tendría que haber Voleado bien Para la dificultad En la que estoy No sé Debería haber sido ¿Sabes? Pero bueno Y ahí nos alegramos Dos bolitas Otra dejadita Buena Buena Muy buena Tendría que haberle hecho el globo ¿No? Pero Yo que sé Muy buena Muy buena No me lo esperaba La verdad No No me lo esperaba Buah Esa sí que no se espera nadie Vaya golpe Qué buena Tío Buen resto Venga No me ha jugado profundo Pensaba que me iba a jugar profundo Como ahora Vete para atrás Cojones Buena Claro tío Que no me gane Joder Qué golpe más malo Por Dios Vamos Buenísima Buena va Buenísima Buenísima Coño Si la Evo Le hay todo Esa se le queda corta Está larga Vamos Buenísima 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 Un taco Que corra Joder colega Es que Juega muy profundo Tío Y hace que no le pueda pegar bien Qué mamón Advantage Nadal Dios mío Qué pasa tío Se ha activado Se ha puesto Modo bestia Venga tío Vamos Joder Eh no sé qué hago tío Es que de verdad Soy gilipollas Yo también Soy tonto Soy tonto Además cuando ya he dicho No sé qué hago Ya quédate en la red Subnormal Porque digo Venga vamos a hacer un saque red Y terminamos Pero luego Ya en la red He dicho Qué hago en la red Y me he empezado a ir para abajo Y digo Y ahí Así ya No te vayas ya para abajo tío Buenísima Buenísima Vamos Nada tío Él no está No me lo creé La ha tirado fuera Qué está pasando aquí tío Bien Vamos a hacerle un globo O no Ha habido unos cuantos puntos ahí intensos Sobre todo al final 3-1 3-1 Tío 3-1 3-1 Y prácticamente Todas las redes Que él ha subido Las he ganado Tío Ha sido increíble Mira la El globo O sea La pelota Es alta Y no ha llegado El milagro Bravo tío Imbatible Soy imbatible Soy imbatible Simon me ha asustado un poco Pero Sin contar eso O sea Imbatible tío Es impresionante Es impresionante Eres el campeón de Estados Unidos Yusopel Vale Nadal Rodic O sea Djokovic Perdió contra Rodic Rodic Hubiese molado Que hubiese Salido Rodic Ahí Pegando buenos saques Y tal Pero en fin Yo hubiese preferido Realmente a Djokovic Creo Hubiese estado un poquito Más tenso Con el tema Del resto Y todo el rollo O sea De mi servicio Bueno Ranking Ojo Nos ponemos primero Está clarísimo Que nos vamos a poner Primero Dos mil puntos Nadal En este torneo Por cierto También ganó O no Si también ganó Es que Nadal Lo ganaba todo O sea Ganó todo Nadal O prácticamente todo ¿No? Así que nada Él se lleva Mil quinientos puntos Con lo cual En el ranking Aparecerá Pues con Nueve mil novecientos ¿No? Así que Vámonos Que nos vamos Sí Más dos mil Más no sé cuántos fans Ok Pfff Nueve mil setecientos A ver a ver Octubre dos mil veintiuno Aquí tenemos que hacer Unas cuantas cosas Pero lo vamos a dejar ya Que llevamos una hora cuarenta Y noticias Nuevo Número uno Carlos Alcaraz Campeón del Youth Open Carlos Alcaraz Campeón de series de Europa El primo Olivier En fin También ranking De tierra Batida Actual También soy yo el primero Y el segundo De Estados Unidos Bueno De América Vale Pues 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 Recompensa Completa el juego Vale Hay que ganar dos partidos De ensueño De momento tengo uno Ganado Conviértete en el líder mundial Vale Eso ya lo he completado Y luego gana una competencia interna Ok Y gana el torneo de las estrellas Y el Barclays Si todo va bien Completaremos el juego El año que viene O sea En dos mil veintiuno Dos mil veintidós Que guapo Vale vale Puse bien el año Estamos en octubre de dos mil veintiuno Claro claro Puse bien el año Ostras que grande Vale pues Vamos a ver el ranking A ver nada Cuanto tiene Y Ah vale Joder me asusta Digo Como Y tiene Nueve mil novecientos sesenta Lo que dijimos O algo así En fin Bastante menos Obviamente Conserva los puntos Los dos mil puntos Del Open de Australia Que le quitaremos El año que viene Y en cuanto al ranking individual De la temporada Pues fíjate Le sacamos unos dos mil puntos Y eso que no Y eso que Nadal tiene dos mil puntos De haber ganado el Open de Australia Si nosotros lo ganáramos Tendríamos un Unce mil setecientos Que es una locura Bueno un poquito menos No entiendo O si Dos mil Sí 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 Creo que sí Once mil setecientos Aprox Así que Increíble ¿No? Eres el mejor jugador Del país No traigo buenas noticias Carlos Traigo noticias Magníficas Este tío es tonto ¿O qué? El hechicero Vete a cagar amigo El hechicero Flipalo Vale Tendríamos un evento especial Que jugaríamos el próximo día No sé si deberíamos jugar Voy a pillar el móvil Ah Estoy reventado No sé si deberíamos jugar El desafío este de Qualys Pero por supuesto Deberíamos desbloquear La nueva El nuevo escenario Tío El nuevo El nuevo La nueva pista Ahí en Atenas El nuevo estadio Aticano de Atenas Está recién terminado Y para inaugurarlo Los propietarios del estadio No lo he organizado En este evento Tal, tal, tal O sea Por aquí todavía Pueden salir más cosas O sea Es que tenemos Un montonazo de cositas Aquí Está guay Está muy guay Sí señor Me gustaría hacer Por ejemplo este Una noche En una conocida Discoteca Y tal Pero bueno Haremos el de Atenas Por supuesto Y también tendríamos Que jugar Pues con Con Patrick Rafter Este puede ser muy guay Porque ya sabéis Es Un voleador Con lo cual Puede molar Y el desafío este De Qualys Que es lo que yo iba a mirar Creo Que lo tengo ya hecho ¿Sabes? O sea Lo hice a lo mejor En su día O lo que sea Y Y yo creo Que no lo necesito O sea Si lo hago No voy a desbloquear nada Lo que sí que necesito Es el Siguiente evento Que aún no está disponible Y no sé Cuando lo estará Es el tema Así que eso Tendré que investigarlo En cuanto a los partidos De ensueño Pues 3 y 3 y 6 Vale Son 7 partidos Intentaré hacer todo esto ¿No? A lo mejor jugamos 2022 completo Y parte de 2023 Dependiendo Claro Porque En 2022 Nuestro objetivo Es Hacer Por ejemplo Mira Tendríamos que jugar esto ¿Vale? Que sería El Tennis World Finals Y tendríamos que jugar También El All Star Tournament Que esto ya podemos Si no me equivoco Pero El que no El que no podíamos Era este De aquí El Tennis World Finals Porque Tiene que ser Un representante De cada país Y tiene que ser El mejor Y claro El mejor Era Nadal Por desgracia Yo estaba segundo Que coraje Pero bueno Siguientes torneos Pues tenemos Shanghai Pero yo creo que En Shanghai No voy a jugar Jugaré En En París Uff No sé yo Y Cincinnati O Toronto Pues aquí ya veremos Donde juego Cincinnati es muy bonita La pista Muy bonita Me gusta Podríamos jugar Yo que sé Francia Y Cincinnati O Toronto No sé Ya veremos Ya veremos Que hacemos también Ah mira Patrocinado por Alien Design Y este patrocinado Por Qualys Importante esto Aleguay Y sin patrocinador Vale Pero esto ya lo oís Ah pues importante Tendría que mirar esto De aquí De los patrocinios Porque entonces seguramente Al ganar el torneo Se me ponga como evento Especial El siguiente patrocinio Así que creo que sería Bastante inteligente ¿No? El jugar a lo mejor El 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 torneo O sea el torneo El partido este de exhibición Para Inaugurar el estadio Y así lo vemos En el próximo capítulo Y luego pues No sé cuál es el que me interesa Pero eso Jugar un Un torneo Que esté patrocinado Por Qualys O por Alien Design Puede ser Por Alien Creo que me falta El de Alien Así que Es probable que juegue Cincinnati Y luego pues Vale Guay Tal A lo mejor juego Otra vez de nuevo El de Shanghai Que no debería Porque me gustaría Cambiar de torneo ¿No? El de Shanghai Ya lo gané Pero no sé En fin Tengo ganas también De jugar el ATP World Tour Finals Que a ver qué tal ¿No? A ver qué tal En fin Muchas gracias por verlo Vamos a ver a mi jugador Para despedirnos Como Hago muchas veces Y Yo qué sé Yo no sé ya Cuántas victorias tengo Tengo que tener 70 y algo ¿No? Evolución del jugador Yo ya lo digo Cuando pierda Es probable que me retire Es probable que me retire En fin Carrera Récord de victoria 70 Me gustaría llegar A la 72 Por supuesto Análisis de saque Ahí lo tenemos Esto lo tenemos ahí Yo lo paso Aquí también La volea Fijaos Un 12% De voleas ganadoras Es que El número creo que está bajando Antes estaba en un 15 Me parece Pero bueno Golpes diferentes Globos 1% Dejadas y tal Y bueno Esta ha sido la evolución ¿No? 38 en noviembre 17 15 16 11 9 8 7 Bueno 8 6 4 2 2 1 Y tal Así que Bastante Bastante Guay En fin Lo he dicho Muchísimas gracias por verlo Un saludo Os recuerdo que la dificultad Está en máximo Te imaginas que ahora pone aquí Muy difícil Me rayo ¿Sabes? Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo He sufrido con Don Simón Pero hemos conseguido ganar También he sufrido un poquito con Nadal Al final Pero es muy poquito ¿No? En fin Lo dicho Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós